Hola amigos violinistas y violineros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a aprender una hermosa chacarera llamada desde el puente carretero, un clásico del folclore argentino. Va a ser un video cortito pero muy didáctico y muy lindo para tocar una versión fácil para que todos podamos aprender. Si sos nuevo en el canal, por favor suscríbete, deja un like, deja un comentario, pedí tu tema para que yo lo prepare y haga un tutorial. Soy Juan Filumarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Bien, vamos a empezar con el tutorial de esta chacarera. La vamos a tocar en Re mayor. Esto quiere decir que en la armadura de clave vamos a tener el Fa sostenido y el Do sostenido. Cuando veas en la partitura la nota Fa es un Fa sostenido y el Do es un Do sostenido. Recuerda que las partituras tienen todas las indicaciones. Tienen el nombre de las notas, los dedos, los numeritos chiquitos son los dedos. Y en este caso he añadido también los acordes de guitarra porque me lo han pedido también. Recuerda que podés solicitar la partitura siempre. En la descripción de todos los videos vas a tener un enlace a Whatsapp donde directamente vas a poder hacer cualquier consulta. Vamos a empezar con el punteo. Vamos a tener un punteo y una estrofa. Eso se va a volver a repetir. El tercer punteo va a tener una variación y la tercera estrofa va a tener la misma melodía pero una octava más abajo. Bien, empezamos con el punteo. Lo voy a tocar una vez. Eso sería el punteo. Vamos a empezar en la segunda cuerda haciendo la nota La dos veces y vamos a pasar al La pero de la primera cuerda con el tercer dedo. Es la misma nota, diferentes octavas. Entonces La, 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 La. El segundo La es hacia arriba. Bien, entonces ahora va a venir la nota Sol que también va a ser hacia arriba. No es ligado sino dos notas hacia arriba de esta forma. La, La, Sol, Fa. Entonces practicamos eso. La, La, Sol, Fa. El movimiento del arco, La, Sol. Es medio cortado. No es ligado sino es de esa forma que debemos practicar. Y todo el punteo va a tener el mismo mecanismo. La, La, Fa. La, Sol para arriba. Fa, ahora Sol, Fa para arriba. Sol, Fa, Mi hacia abajo. Guarda el aire. Fa, Mi para arriba. Re. Re nuevamente. Y vuelve a empezar. Entonces La, La, La. La, Sol, Fa. Sol, Fa. Mi. Fa, Mi. Re. Re. Y ahí termina el punteo. Una vez terminado el punteo, que terminó en Re. Re. Terminó con dos Re. Uno hacia abajo, uno hacia arriba. Va a empezar la estrofa. Recordá que después la segunda estrofa va a ser igual. El punteo también va a ser igual. Así que lo que estamos aprendiendo ahora se repite. Bien, entonces Re para abajo. Termina el punteo. Empieza el canto. Vamos con las notas. Esto va a empezar en la segunda cuerda con la nota Re. Mira, vamos a tener un Re cortito y uno largo. Uno largo y dos cortitos ahora. Entonces. Y pasamos a la siguiente nota. Mi al aire. Fa, Sol. Vuelvo a repetir. Re, Re. Largo. Dos cortitos. Mi, Fa, Sol. Largo. Otro Sol largo. Y ahora vamos a hacer Sol, Fa, Sol. Uno largo. Otra vez Sol, Fa, Sol. Sol, Fa. Entonces repito. Re, 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 Mi, Fa, Sol. Sol, Fa, Sol. Sol, Fa, Sol. Fa. Seguimos la frase a partir de ahí. Tenemos Fa, La al aire. Y vamos a tener Re, Mi, Fa. Fa, Sol, Fa, Mi. Hacemos el cierre. Mi, Mi, Fa, Sol. Sol otra vez. Fa, Mi, Re. Lo vuelvo a tocar toda esta frase. Fa, La, Re, Mi, Fa. Fa, Sol, Fa. Mi, 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 Fa, Sol. Sol, Fa, Mi, Re. Igual todas las indicaciones las tenés en la partitura. Puedes poner el video las veces que sea necesario. Hasta que aprendas. Acá no hay ligaduras. El arco es una nota hacia abajo. La siguiente es hacia arriba. Bien. Acá va a venir el punteo. Que es exactamente que el primero. Solamente que vamos a terminar en Re. Y vamos a hacer 5 La. Re. 1, 2, 3, 4, 5. Y va a empezar de vuelta. Todo igual. Va a volver a empezar la estrofa. Bien. Vamos a hacer el tercer punteo que va a tener una variación. La voy a tocar una vez. La, La, La. Y empieza el punteo. Son las mismas notas solamente que vamos a alternar con la segunda cuerda al aire. Entonces. La, 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 Sol, Fa sostenido. La, La, Fa, La, Fa, Mi. La, La, Mi. Todo al aire. La, Mi, Re. Y vuelve a empezar. La, 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 Sol, Fa. La, Fa, La, Fa, Mi. La, La, Mi, La, Mi, Re. Acá vamos a tener cuidado solamente con el movimiento del arco que va a ser un juego con las dos cuerdas. Entonces tenemos que tener un buen control del arco para poder tocar el punteo. Esto se practica por aparte y lentamente. Bien. Vamos con la tercera estrofa. La tercera estrofa es igual. La melodía es igual. Solamente que tiene una octava más abajo. Esto quiere decir va a sonar más grave. Pero las notas son exactamente iguales. Lo toco una vez. Como te decía, en la tercera estrofa la nota Re, Re, Re al aire. Re, Re, Mi, Fa, Sol. Tercer dedo. Sol, Sol, Fa, Sol. Sol, Fa, Sol, Fa. Segundo dedo. Otra vez al aire. Re, Re, Mi, Fa. Fa, Mi, Fa. Mi, 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 Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa. Todo en la tercera cuerda y usando solamente tres dedos. Y vendría lo que sería el estribillo que es exactamente que la estrofa número uno y dos que ya vimos. Recordá que tenés la pista karaoke. Para descargar esta pista karaoke es del señor Gabriel Cajal y su canal El Sacha Studio. También lo podés bajar de su canal. Cualquier consulta lo haces en el enlace de WhatsApp que te lleva directamente hacia mí para hacer cualquier consulta. Gracias, believers. Hola. honorbere la página de WhatsApp. MeAzía x Jesúsieviel. Ayah mal veterans. ¡Habia hasta la mañana! Doviendo aicha en 없습니다. Daba igual. Bien. Seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.